Buenos días a todos, soy Marcos Mateos, son las 10, 9 en Canarias. Vamos a conectar con la familia que ganó el sorteo del mes pasado. Hola, buenos días. Hoy estamos con la familia que le ha tocado el premio y vamos a hacerle unas preguntas. Primero, ¿qué tal aquí en el mes de diciembre? La verdad es que muy bien, lo están encantando genial. ¿Tienen la Antártica Agua Park? Genial, me encanta estar en este parque acuático. ¿Y usted qué piensa? Que hace mucho, que hace muy bueno y estoy todo el día metido a la piscina. Ya. Bueno, eso es todo. Despedimos desde el Polo Norte.